Cuidado con las tortugas Sí No me lo esperaba No había pillado lo de las tortugas Pensaba yo que sé Como íbamos a las alcantarillas No sabía que íbamos a las alcantarillas Pero me había imaginado lo de las tortugas Que a lo mejor iba a ser Super Mario o alguna pollez Mata tortugas y goombas y esas polleces Y Bowser técnicamente es una tortuga Ese es Redder El puto amo Tú debes ser el tipo del control de plagas Esta presa está infestada de tortugas Las bombas ya están colocadas Solo tienes que activarlas Pero tú no, ¿por qué no lo haces tú? ¿Volar toda presa para eliminar a esos bichos con concha? Buajajajajaje Está bien, no hay nada de malo en ser concienzudo ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Qué hijo de perra! Es... Al principio del juego nos metíamos aquí solamente de refilón Es la fase de las tortugas ninja No sé... ¿Era el 2 o algo así? No, esta es una fase de las tortugas ninja que era una puñetera mierda Esta fase es famosa por ser una puta mierda Y creo que había que desactivar unas bombas también Había físicas de agua Límite de tiempo Controles como el culo Y pinchos que te mataban de una Y... Y estoy viendo todo eso aquí Acércate a las bombas para desactivarlas Oh Dios Una vez a... ¡Qué! ¡Cabrón! Lo hace aposta Una vez ha activado la primera Tiene dos minutos para activar el resto ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira las físicas! ¡Mira qué bien se maneja! ¡Qué cabrón! Y los rayos láser también estaban en esa fase Y esto es un calamar Shredder por algún motivo Míralo Es como un... No me... No tengas auto aim calamar Un calamar con el casco de Shredder Por amor de Dios No sé cuál desactivar primero Probablemente me vaya a dar igual Eso te hace daño Y los pinchos rosas creo que te matan de una ¡Mira la vida que me han quitado! ¡Qué cabrón! Ha recreado el nivel aposta No es exactamente igual Pero básicamente es igual de cabrón Míralo ¡Mmm! Ah no, los pinchos rosas no me han matado de una Miento Joder, es que había algo que te mataba de una Los láseres a lo mejor Mira lo que tarda en bajar en el agua ¡Venga! Vale ¡Dos minutos para todas! No dos minutos para... ¡Oh Dios! Bueno, aquí se acaba la serie Yo... Paso ¿Esto te mataba de una? Cuando hacen estas cosas la gente ¿Cómo pueden dormir por las noches? Me he dejado una bomba al principio Ya está No me va a dar tiempo Aunque a lo mejor dos minutos A lo mejor sí que me da tiempo Me queda un minuto aún Pero me parece que estoy yendo a la más alejada Y luego voy a tener que volver a por la otra Ya he llegado hasta aquí Ya es tontería volverse para atrás Me ha quitado poca vida eso Espero que nada de esto te mate de una Encima con tiempo Es que en el original creo que había tiempo también Creo que iba también a desactivar bombas Que ahora las estamos activando Espérate un momento Entonces ¿Las estamos activando ahora para que venga algún chiquillo en los años 90 A desactivarlas y frustrarse vilmente? Entonces me vale Como las tortugas ninja Ese juego era bastante pésimo Menos mal que luego salió el juego de las tortugas ninja En el tiempo No recuerdo cómo se llamaba exactamente No, 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 no No me ha matado de una Menos mal, gracias a Dios Eso sí, me ha matado de una 10 segundos me faltaban No lo iba a conseguir de todas formas Tenía que haberme cogido de arriba la primera Pero es que ¿dónde está esa? A ver, déjame golimear No está aquí ¿Dónde está la primera? El calamar este es un poco cabronías Por aquí ¿Qué? Un momento, ¿tú qué eres? ¿Qué es esto que hay aquí abajo? ¿Bolsa de botín? ¿Coleccionables? Y de mercer drogas también Porque mira cómo me han dejado la prisión Vale, pues la primera esa que me dejé No sé dónde coño me la he dejado No, 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 no Ya he perdido casi toda mi vida Esto va a llevar un rato Yo... Que estéis sobre aviso ya, eh Esa de ahí arriba ¿Cómo llego entonces? Voy a coger esa de ahí arriba Porque no me despista No puedo cogerla otra vez aquí ¿Por dónde se llega hacia allá? Rápido Concentración absoluta La última que está ahí Tiene que irse por otra ruta No he visto por dónde se entra No, la que me dejé está ahí arriba Pero hay que ir por otro sitio No había forma de ir Tengo que seguir para atrás aquí arriba Era mucho más fácil Entre comillas No voy a hacer las comillas con las manos Porque me moriría, tal vez Creo que va a ser más fácil El primero por esta de la izquierda Porque el calamar tiene pinta de... Ay, cabrón Ahora, ahora No, 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 no No hagas esto Vamos a ver Sin prisa Joder, cuánto obstáculo ¿Os acordáis cuando dije Que tenía que haber ido Por la primera de la izquierda? Pues era una mala idea Control remoto es una cosa Que debería existir En estas alturas de la historia Puedes pulsar un botón Y las bombas se activan solas No tienes que bajar A hacerlo tú ¿Y cómo voy a salir luego de aquí? Es otra pregunta que me hago De vez en cuando Me han hecho apuesta Para que el calamar Se meta justo dentro De los engranajes Hay que ser mala persona No voy a llegar Sí voy a llegar Pero por poco Y ahora es cuando me dicen ¡Ey! ¡Thumbs up! ¡Cobabunga! Buen trabajo, jugador Pásate por mi fábrica Tritulada de papel Tengo más trabajo para ti ¿Cómo he salido tan rápido? Me quedaba en cuatro segundos Debería estar muerto ¿Y qué ha sido de la presa? Estaba flotando Y ahora estoy muerto No pasa nada He pasado lo de las bombas Poco me importa ya Y he vuelto al veterinario ¿Por qué me despiertan En el veterinario? Y sin el Proton Pack Mierda Lo había perdido de todas formas Ya el Proton Pack Había muerto Ahora No puedo trabajar más Para los cazafantasmas O sí No creo que pueda trabajar más Para los cazafantasmas Pero Me gustaría saber Dónde está Me acaban de ver ¿Dónde está localizado? Porque el Proton Pack Está ahí Para que lo recoja cuando quiera Voy a ver ¿Qué quieres, Reder? Porque ahora Tendremos que hacer Las Tortugas Ninja Y El Equipo A salía Al principio también Y los del Contra Salían las Tortugas Ninja Los del Equipo A Y los del Contra ¿Habrá misiones Del Equipo A también? Dios Espero que haya misiones Del Equipo A también Y del Tío Y de los Tíos Del Contra No, bueno Que del Contra Ya había cosas Más o menos parecidas Pero quién sabe A lo mejor Aún meten más Vale A ver El Clan de Eh colega Tienes buena pinta Ah, que va Gracias jugador Venus se vuelve loca Por un hombre bien vestido Jajajaja Al trabajo Se aproximan los juegos De Ceptropolis 2000XX Pero el este de la ciudad Da vergüenza De lo sucio que está La ciudad Me regalará El excedente De objetos De objetos afilados Y consigo Adesentar un poco De Ceptropolis Jajajaja Quiero que hagas una ronda Y recojas la basura O sea, este también Es un limpiador Un algo así Oh Dios Misiones de basurero Dirígete al desguace Y hazte con el camión De la basura ¿Puedo coger cualquiera Por la calle? Se ha hecho de noche Está más oscuro todo Voy a ir andando Para variar Está a 500 metros Eso no es nada Y así no atropello A nadie Y no me persiga La policía Que siempre es una ventaja Que son un poco pesados Es por el otro lado Y hay otro cheto Que no voy a mirar Ni de reojo ¿Qué cojones? A ver Cambio de la basura Recoge todos los indigentes Antes de que se despierten Ah, por eso es como Que es de noche ¿Eso es un indigente? ¿O tú simplemente Estás ahí pa' joder? Ah, esto es un poco cruel ¡Ale! Pa' adentro Oh, luego debería entrar Lo de los tatuajes A ver cómo es Vale, ahí va No se despiertan Cuando los cogen volandas Ah, venga ya Me han descubierto Han descubierto mi plan Tú también Ala Por listo Hay límite de tiempo ¿Cómo le gusta El límite de tiempo A este juego? A ver Cuidado ¿Cuántos más tengo que coger? No lo pone Pero con la cantidad De tiempo que queda Serán bastantes Vale, recojo la bolsa De botín Ah, aquí está el otro Esta misión No sé yo si me gusta mucho Esto de coger a los mendigos Y tirarlos al Triturador de basura Es Es Raro No me siento muy cómodo Haciendo esto Pero oye Me quedan nada más que 40 segundos Ah, no, no La basura El resultado es el mismo El resultado es el mismo Oh No Son 3 minutardos O sea que hay bastantes Que recoger Al fin y al cabo Me parece que O sea Sabéis lo que pasa Dentro de los camiones de basura Eso lo aplastan O sea El mendigo Atropellado Aplastado Va a dar un poco lo mismo O sea a ver No va a cambiar No va a cambiar demasiado El resultado final Cuando estás Cuando Cuando le pides a alguien Cuando Cuando le pides a alguien Que haga esto No estás con Tecnicismos Usualmente Y lo de matar A las tortugas Por cierto Cuando va Porque Reder Ha perdido un poco El rumbo El rumbo Del rumbo De Lo que está haciendo Vamos No me persigue la policía Puedo hacer esto más rápido Hasta que me estampe No lo atropelles No lo atropelles No lo atropelles Poco ha faltado Poco ha faltado Por Dios Si tuvieras las botas Sería mucho más fácil Mentira Si tuviera las botas Los atropello Con las botas Ups No se ha despertado Qué burro macho Está dormido como un tronco Regresa el camión A los tiraderos Vale Perfecto No hay que recoger A nadie más Y Esto no es por aquí ¿Verdad? Perdón Ahí está policía Vale El camión ha desaparecido Y sin pruebas No podéis condenarme a nada Porque hay una nevera Colgando de aquí Es una referencia Algo también Cuánta gente Está en el basurero Y Ya he terminado De las misiones Para el redder Voy a hacer Seguir con este de normal Entonces Imagino Creo que da tiempo A hacer una misióncilla más Y Quiero Este coche No estoy yendo A casa de locos Si Si vale No estoy yendo A casa de locos Bombero de sudor, prólogo Dios mío, esas baterías atómicas no eran más que... Utilería Jugador, tienen menos sustancia que la... MJ's Crispy Brancola Ni idea Rayos Un escenario ¿Qué? Conozco a gente de Nate Corp Que podrían prestarnos Algunas Querrán que les venda mi alma, pero es un riesgo que tengo que tomar Hace tiempo que he dejado de saber que está pasando en este juego Oh no, los de Nate Corp Es Mr. Explosion Man, lo sabía No sé por qué Lo he descubierto, pero era Mr. Explosion Man No responden, ¿por qué no vas hasta allí? Se están trabajando y tenemos que ir a Nate Corp Tenemos que ir a Nate Corp Ya Esto no era un poco lo de... que parece que es ya un poco El final Con lo de Eggman y toda la movida ¿Por qué no vas hasta allí? A ver si están trabajando ahí Vale, voy Entonces es la historia de Mr. Explosion Man Mata a los científicos a base de explotarse Ah, vale Ya te colpes aquí No podéis verme, policías Uh Bola brillante Almas Ah, que es lo peor que puede pasar Volveremos en... Vale Suponiendo que esa es la hora Ah, no Pasece que tengo que darle al X para pasar el diálogo Y no Y en cuanto le doy Se pasa dos veces ¿Por qué no vas a hacer? No